Un día estando solo, triste, abandonado, lleno de dolor Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor Temblando de angustia, con voz insegura en su casa llamé Sentí un golpe seco, al oír su voz me paralicé Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contestaste? Siento este mal Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso, lo noto angustiado, lo escucho llorar Yo siento algo raro, lo noto en su llanto, algo familiar Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó Yo soy el canalla que en un maldito día, a ti y a tu madre, su nombre negó Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que un día te dejó Más, ¿con qué derecho? Vuelvo a herir su pecho Con otro cruel dolor, mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto, por fin contesté Perdóname niño, marqué equivocado y luego colgué Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó Yo soy el canalla que en un maldito día, a ti y a tu madre, su nombre negó Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que un día te dejó Más, ¿con qué derecho? Vuelvo a herir su pecho Con otro cruel dolor, mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto, por fin contesté Perdóname niño, marqué equivocado y luego colgué Perdóname niño, y luego colgué Perdóname no Holde Perdóname si esperanve Perdóname, perdóname 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 Emın autre